La Dirección Municipal de Servicios Públicos de la Municipalidad de Esquipulas hace del conocimiento a los propietarios de bóvedas y sepulturas del Cementerio General y Cementerio del Barrio Las Crucitas que tienen hasta el domingo 20 de octubre del presente año para hacer trabajos de limpieza y pintura. La Municipalidad de Esquipulas ha establecido como fecha límite el 20 de octubre de este año para que los usuarios, o sea los propietarios de bóvedas y sepulturas del Cementerio de Las Crucitas y el Cementerio General hagan trabajos de pintura y limpieza. A lo largo del año pues los usuarios de los cementerios vienen haciendo trabajos de reparación, construyen, etcétera, etcétera. Pero antes del Día de Finados o el Día de los Santos la Municipalidad quiere que ya ninguna persona esté haciendo este tipo de trabajos allí porque a partir del lunes 21 de octubre la cuadrilla de la Municipalidad va a proceder a hacer la limpieza general de los cementerios. No hay otra razón, no hay otro motivo sino más que mantener el cementerio en óptimas condiciones para que cuando lleguen los deudos encuentren un cementerio limpio, un cementerio vaciado, donde puedan pasar un momento con sus seres queridos que ya fallecieron. De igual manera se les informa que debido a los brotes de dengue que han afectado al municipio se les sugiere no utilizar floreros con agua que luego se convierten en cedro de larva del zancudo aedes aegyptis que es el principal portador de tan peligrosa enfermedad. De igual manera se está recomendando por parte de la Dirección Municipal de Medio Ambiente y obviamente también por el Centro de Salud que las personas que van a hacer colocación de flores naturales y que utilizan recipientes con agua que por favor ya no lo hagan que utilicen por ejemplo un recurso como la arena para colocar en los floreros o en los arreglos florales naturales porque últimamente hemos tenido brotes bastante severos del dengue y el agua estancada en los floreros se convierte pues en un hospedero del vector transmisor de esta peligrosa enfermedad. ¿Qué pasa también por ejemplo cuando llega la cuadrilla municipal y no puede sacar las flores secas y las coronas que están en las bóvedas que tienen una verja o una red? Simple y sencillamente no las pueden sacar y en la mayoría de los casos hemos encontrado que los floreros pues tienen agua y eso a lo largo de los meses se ha venido convirtiendo en un hospedero de larvas que obviamente provocan la creación del zancudo transmisor del dengue. Por esa razón pues queremos que desde el primero al 20 de octubre la gente vaya, abra sus bóvedas, es decir, bueno los nichos donde tienen las flores que las saquen y que pues boten el agua que esté ahí estancada porque eso no lo puede hacer la municipalidad porque ahí se necesitaría una llave para poder entrar y la llave solamente la tiene el propietario de la bóveda. Asimismo se suplica a los deutos de familiares fallecidos que tienen bóvedas con rejas y verjas que luego del pasado día los difuntos procedan a retirar las flores naturales secas y vaciar los floreros y otros recipientes con el propósito de evitar la propagación del zancudo transmisor del dengue. Entonces la recomendación es que utilicen el tiempo que se ha dado a partir del primero de octubre hasta el 20 para hacer trabajos de pintura y reparación y limpieza porque a partir del 21 repetimos la cuadrilla de la municipalidad va a ingresar a hacer los trabajos correspondientes sacar todo lo que se ha quedado y tener el cementerio en óptimas condiciones para que los deudos lleguen a encontrar un cementerio limpio digno de los esquipulteros. Gracias.